hola a todos bienvenidos a nuestro canal mecánica azul esto que estáis viendo la imagen es el estado en que ha quedado la correa de accesorio del vehículo que vamos a mostrar a continuación esta maraña de goma deshilachada es como ha quedado la correa después de sufrir pues una agresión por parte del líquido de dirección asistida que se ha salido por el eje de la bomba tal como estoy señalando con el dedo esta es la bomba de dirección que tenía este vehículo ha ido esparciendo el líquido de la dirección asistida y ha ido empeorando pues el estado de la correa de dirección hasta quedar tal como estáis viendo en la imagen nosotros vamos a sustituir la bomba de dirección asistida por una bomba usada que es esta que tenemos aquí en la imagen y con ello pues vamos a eliminar ese ese problema y esperemos que vaya bien este es el vehículo al que le hemos quitado la la correa de accesorio en una citroen jumpy pero podría haber sido cualquier otro tipo de vehículo fijaros el estado en que ha llegado este este vehículo está en la correa de accesorio que está totalmente enmarañada dentro de las distintas poleas que forma el sistema de en fin de alternador compresor de aire acondicionado dirección asistida y polea de del cigüeñal de todas ellas la más peligrosa como siempre es la polea del cigüeñal que ahora os vamos a mostrar que está allí al fondo ahora la vamos a ver ahí la tenemos ya alumbrada y la correa bueno se ha enredado en todas las poleas pero sobre todo la más la más complicada y la más peligrosa es la correa en la polea del cigüeñal veis los hilos de la correa que están totalmente enredados es una suerte que este coche pues no se le haya ido la distribución porque es bastante frecuente que cuando los hilos de la correa hacen maraña en la polea del cigüeñal el coche pues pega un salto en la distribución y causamos bastante daño en el motor pues bien este coche no le ha sucedido nada y lo que tendremos que hacer puede quitar toda esta maraña de de correa que como podéis ver aquí en la dirección asistida también está todo enredado y nada colocar su bomba de dirección nueva y su correa y lo echaremos y lo echaremos a andar simplemente hemos querido mostrar el estado de la correa y que es un elemento al que tenemos que estar con frecuencia pues vigilándolo porque nos puede causar un daño bastante grave y esto ha sido todo suscribiros a nuestro canal y tendréis más vídeos interesantes